Los conceptos vertidos en el siguiente programa son responsabilidad de nuestros invitados. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Es algo histórico y es el hecho de que a partir del pasado sábado, más de 700 mil salvadoreños que estaban en el registro electoral, tienen la posibilidad, y han comenzado, porque he estado revisando todo el fin de semana, cómo en las redes sociales están expresando de manera muy contundente, tácita, específica, el hecho de que están cumpliendo con ese deber. Estaban esperando esta oportunidad y lo han verdaderamente hecho de gran manera. Gracias por ver el video. Así que muchísimas gracias, embajadora, por recibirme y sobre todo por esta plática que vamos a tener, que creo yo, y como nos caracteriza por cómo hablamos los salvadoreños, nos ha caído como anillo al dedo. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Por mucho tiempo, cuando venían propuestas mismas de los salvadoreños en el exterior, venían grupos que no solamente eran de Estados Unidos, Canadá, Australia, Italia, y ahí tenían mi acompañamiento, pero no tenían el acompañamiento de aquella vieja asamblea legislativa. Hasta que vino la nueva asamblea legislativa con la bancada CIAN y se hizo una ley de sufragio en el exterior, consultada, esto es súper importante porque fue consultada, quiere decir que también se entiende la dinámica misma del quehacer de los salvadoreños. Y ante eso, pues, se fue legislando y ahora ya estamos viendo que es una realidad. El 6 arrancamos con el voto en línea y tú estabas dando una cifra y es así, 741 mil salvadoreños son los que están aptos para votar. Y te digo que es muy importante porque ese 80% lo va a hacer en línea. ¿Cómo? Bueno, con su DUI, con dirección en Estados Unidos. Porque muchos quisieron probar, pero no se puede. El DUI, si tiene dirección en El Salvador, van a tener que asistir a uno de esos 42 centros de votación. Estaban leyendo que la Fiscalía General de la República está supervisando y verificando. El hecho es de que no puede nadie, o sea, es decir, el sistema está diseñado para que aquel que no tiene una dirección en el extranjero no pueda accesar al sistema. Y eso se está verificando claramente. Ahora, 741 mil salvadoreños que han comenzado a emitir el sufragio, embajadora, y lo van a poder hacer hasta el 4 de febrero de 2024. Es decir, tienen más o menos unos 28 días. Y a juzgar por lo que usted ha podido observar, parece ser que sí hay muchísima animosidad, muchísimas ganas de poder incidir ahora sí, de poder incidir ahora sí en las grandes decisiones del país. Desde las cero horas estuvimos viendo el sábado 6, que ya estaban colocando videos, estaban colocando fotos de su voto, la consignación del voto presidencial, de diputados, que para el voto en el exterior, los diputados de la circunscripción de San Salvador son los que se van a llevar ese voto. Si es voto presencial, que sería hasta el 4 de febrero, con DUI, con dirección en El Salvador o con pasaporte, sí pueden elegir diputados de su municipio. Sí, de su departamento. De origen, de su departamento. Entonces, ya estábamos viendo esas fotografías, la gente entusiasmada, otra gente asesorando a los demás cómo hacerlo. Por ejemplo, decían cuál navegador es el mejor usar, por otra parte también les estaban orientando en que la captura de la pantalla de su rostro fuera, no se moviera, la lectura, igualmente a la hora de capturar el DUI. Es decir, tiene diferentes pasos que se tienen que dar, pero después me decían, no, es fácil. O sea, la verdad que es fácil, solo es concentrarse, seguir cada una de las instrucciones. Entonces, concentrémonos en una cosa, porque usted antes de ser embajadora fue diputada de la Asamblea Legislativa. Obviamente no fue una experiencia tan agradable para su persona porque usted pasó por varios hechos de violencia y traumáticos por el hecho de golpear la mesa para defender los derechos, no solo de los salvadoreños en el exterior, pero enfoquémonos en los salvadoreños en el exterior. El decirles, no, es que para qué invertir en una ley o en un proyecto de voto en el exterior si no votan, si no tienen interés. Platicaba con el magistrado Guillermo Huelman, o saben, Huelman llega a propuesta de la derecha. De arena. El asesor principal de la acción legislativa de arena. Exacto, pero muy objetivo dice, esta es una elección en donde yo creo que 350 mil salvadoreños de los 700 mil que van a votar utilizando la herramienta de voto electrónico remoto, lo van a hacer. Pero hay gente que habla de más de 400 mil, de 500 mil. Y yo creo, y se lo pregunto a usted, que por lo que se está observando va a ser una votación histórica, es decir, nunca antes de vista. Bueno, sería ideal que todos los que están aptos para votar al Biden, pero sabemos que siempre hay cierta abstención, la gente no lo hace, se pasa, se le complica. Conformismo a veces la gente no puede en el momento y dice ahí después, se le pasa la fecha. O sea, eso sucede y eso tenemos que estar conscientes. Pero si yo he hecho el llamado a una votación masiva, ¿por qué? Porque nos costó tanto llegar a este punto en donde ya se puede votar en el exterior, que tenemos que mostrar esa fuerza. Tenemos que mostrar esa fuerza, tenemos que, ya sean los que van a votar en línea o los que tienen que ir a un centro de votación, que no van a ser los consulados, hay unos que sí, hay otros que no. Tienen que estudiar bien dónde estás, en qué estado estás y cuál es el que va a estar más cercano para poder llegar ese día con tu dirección en El Salvador o con tu pasaporte. Pero todavía, Natán, el mismo día sábado había salvadoras que me decían, ¿y yo cómo hago para votar si ya perdí mi DUI o no tengo mi DUI o con pasaporte? Es decir, hay muchos todavía, ahí tenemos todo este mes para orientar, para educar. Todavía hay gente que no lo tiene tan claro. Entonces, estos programas como el tuyo nos ayudan para que muchos que puedan estar, ya sean sus familiares que tienen en Estados Unidos, que les digan, mira dónde está tu DUI, si puedes votar en línea, busca el sitio web. Todavía creo que por eso es la ventaja que tenemos un mes, porque igualmente como tienes abierto, tú puedes ingresar y si no pones, consignas tu voto, no vale. Tienes que esperar hasta el final. Y hay una cosa que es importante, si quieres empezar con la votación por presidente, vicepresidente, no hay problema. Te votas por presidente, vicepresidente, te sales del sistema y dejas para después, si gustas, votar por los diputados a la Asamblea Legislativa. En este caso, la circunscripción de San Salvador, porque esas 741 personas van a votar por la circunscripción de San Salvador. Eso sí hay que tenerlo bastante claro, Mara. Claro, entonces hay que saber que nosotros vamos a tener que tener muy claro cuáles son los diputados del departamento de San Salvador que se quieren apoyar. Ahí hay una opción que es buena, ¿verdad? Elegir todos, dice, o si no, te vas y tú eliges a los diputados con el que más te relacionas, el que más te gusta. Te identificas. El que más te identificas. Exacto. Entonces creo yo que lo importante es que podamos nosotros seleccionar y si no, obviamente siempre está elegir a todos. Embajadora, este es el momento de los salvadoreños en el exterior. Es, mira, yo creo que de verdad, yo me he identificado muchísimo con el sentir de los salvadoreños en el exterior, porque cuando yo veía esa nostalgia de que tuvieron que salir por guerra, nostalgia de que tuvieron que salir huyendo por las pandillas, nostalgia de que tuvieron que, por falta de oportunidades, por muchas causas, y que ahora realmente se le ve el anhelo de participar en el quehacer de El Salvador, porque antes ni siquiera les interesaba nada El Salvador, además que se les un poco estigmatizaba también cuando eran salvadoreños. Bueno, se les discriminaba, estigmatizaba, se les insultaba, se les verdaderamente llamaba con términos peyorativos, y eso comenzó a generar un sentimiento que hoy se expresa claramente en rechazo, que es la verdad. Y quiero preguntarle una cosa, porque esto es importantísimo. Vea, por años, por legislatura tras legislatura, después de la firma del acuerdo de Chapultepec, se les negó a los hermanos salvadoreños una herramienta que fuera buena para poder votar. Es decir, usando un término popular, les daban paja, les mentían, pero venían y les pedían el voto. Bueno, usted perteneció a ARENA, sale de ARENA, ARENA tenía un sector que se denominaba, exacto, y nunca les dieron esa herramienta. Hoy tienen esta herramienta, pero curiosamente hay diputados que han comenzado a pedir el voto. ¿Cómo interpreta eso usted? Después que estuvieron, que lo negaron, hay muchos que votaron en contra, otros que se abstuvieron, otros que ni siquiera marcaron nada para votar. Es decir, no estaban de acuerdo, no les interesa. Pero ahora que ven que sí es una realidad, que ya ese voto está ahorita caminando, es decir, ya estamos en el periodo de votaciones, están pidiendo el voto. Entonces, pero bueno, es libertad de cada quien por allá, como lo perciban los salvadoreños, que vean quienes no apoyaron que el sufragio en el exterior fuera una realidad. Y usted comparte lo que dijo el presidente de la Asamblea Legislativa hace una semana en el sentido de que quienes utilizaron, insultaron a los salvadoreños en el exterior, ahora van a recibir lo que cosecharon. Mira, yo creo que más, si se ha tratado de forma peyorativa a los salvadoreños en el exterior, vengan, vengan a limpiar baños, vengan tal cosa, regrésense. Natán. O si el país es el país de las maravillas, ¿por qué no se viene? Uno no tiene por qué dejar de ser salvadoreño. Estás en el Salvador o fuera de El Salvador, sos salvadoreño. Eso es algo que no se te va a quitar jamás, nunca. Es tu raíz, es tu esencia. ¿Por qué yo voy a negarle ese derecho a otros? ¿Por qué? ¿Por qué esa prepotencia? Además te voy a decir que los salvadoreños en el exterior, la cantidad de dinero que mandan en conceptos de remesas, la cantidad de dinero que mandan en, te sé yo, proyectos cuando llegan a turismo, entre otras cosas, no es de despreciar realmente. Han sido un motor y así se les ha, quizás durante el tiempo, se les ha visto que antes, no quiero hablar de partidos políticos, pero no se les daba la importancia que se les debió dar. Voy a utilizar un nombre porque creo es importante. He visto a esta persona muchísimo más activa en redes sociales pidiendo el voto y lo pedía de la siguiente manera, ha arrancado el momento para que los salvadoreños en el exterior puedan votar y este es tu momento para que puedas cambiar la manera en cómo se están haciendo las cosas en la Asamblea Legislativa. Palabras más, palabras menos, decía la señora Claudia Ortiz, que está buscando una reelección como diputada con vamos. Bueno, mira, yo te voy a decir, creo que la democracia es así, tienes que tener en el pastel de las opciones. Posibilidades. Sí, y yo creo que al final, igualmente, creo que cada uno de los partidos políticos tendrá algunos simpatizantes, pero la mayoría de simpatizantes están a favor de los cambios que se están haciendo ahorita históricos en El Salvador con la bancada. Yo lo decía en un video, nosotros no... ¿Cuál es la propuesta de la oposición? Quitar el régimen de excepción. Con quitar el régimen de excepción podemos volver a darle fuerza otra vez a las pandillas. Eso nadie lo quiere. Es uno de los grandes logros del presidente Nayib Bukele, el tema de seguridad. Entonces, por eso es bien importante la gobernabilidad, porque cuando yo estaba en la Asamblea, el presidente Nayib Bukele no tenía gobernabilidad. No había opción para poderle dar votos para incluso los créditos para cuando estábamos en pandemia. Además de eso, también los que se necesitaban para los elementos de seguridad. No había correlación. Y él logró la gobernabilidad de él con la bancada asiana. Entonces, hay que hablar lo que es. Se necesita gobernabilidad. Se ganó bastantes enemigos y anticuerpos, José, por presionar para que se dieran los votos. ¿Por qué hablan de fraude? ¿Por qué le tienen tanto miedo al voto de los salvadoreños en el exterior? Porque comenzaron a decir, magistrados del Tribunal Supremo Electoral, no, es que no hemos podido confirmar que esas direcciones, es decir, queriendo hacer ver que como que se trataba de fantasmas o de personas que no existían en esas direcciones que estaban dentro del registro. Otros decían, puede haber fraude, han quitado la lectura biométrica del rostro, y todo ese tipo de cosas intentando opacar el voto. Yo te voy a decir, muchas hablan sobre la ignorancia. Empecemos con el candidato que lleva el expartido al cual yo pertenecí. ¿Cómo tú vas a venir a ofrecer que le vas a conseguir residencia a los salvadoreños en el exterior? O sea, no sabe cómo es la dinámica. No funciona así. Es que ni que el presidente Biden quisiera dar la residencia a los salvadoreños. Se necesita que se pase por el Congreso. Sí. Por la Cámara Baja, la Cámara Alta. O sea, y nunca se ha hecho porque no hay correlación cuando se habla de temas de migratorios. Sí hay algunas iniciativas para que la gente que tiene el TPS pueda pasar a tener una ciudadanía, pero realmente no están los votos. Y no se puede hacer nada si no se tienen esos votos en el Congreso de Estados Unidos. Entonces, ¿cómo tú vas a venir a ofrecer la residencia? Es imposible. O sea, no lo puede hacer un presidente. De presidente a presidente no puede haber un acuerdo. Eso tiene que pasar por el Congreso de los Estados Unidos. Entonces, se habla desde la ignorancia. Y volviendo al tema de lo que tú estabas diciendo, que es las direcciones. Bueno, nosotros tenemos plataformas en las cuales, por ejemplo, se comparten bajo convenios, migración, con el RNPN, donde está toda la información que se tiene en las licencias, en tu DUI, en tu pasaporte. Entonces, todo eso hay una sola plataforma, un solo sistema. Y ahí te pueden ver, ¿verdad? Si existes o no existes. Se tiene acceso incluso las alcaldías. Mira, es un sistema, es una plataforma. Pues la verdad es que creo que se habla desde el desconocimiento. Y yo te digo, yo me siento muy contenta que El Salvador vaya a marcar un precedente porque tenemos una diáspura grande, tenemos una representación en el exterior grande y que países como Estonia, que son los que tenían sus votaciones en el exterior, ahora El Salvador puede mostrar que se puede utilizar la tecnología. Si se utiliza la tecnología en la banca, si tú estás manejando tu dinero electrónicamente, digamos, yo les decía a quienes yo les aconsejaba, lo del voto, el tema del DUI, cuando se hace la captura del DUI, es como cuando tú estás depositando un cheque en tu cuenta bancaria. Igualmente, esa misma dinámica que aquí se hace en Estados Unidos. El diario vivir, eso se hace. Tú depositas tu cheque, cualquier cheque, tú me das un cheque a mi nombre, yo lo puedo depositar electrónicamente en mi app de mi cuenta bancaria, pues, y eso tiene seguridad. Es decir, estamos hablando de que la tecnología tiene también procesos y pasos que te dan seguridad. Entonces, yo creo que es un poco el temor de que van a ver que no van a tener demasiado respaldo. Es decir, se va a notar una clara diferencia. ¿Ha hecho usted alguna especie de medición de cómo con esta efervescencia que estamos viviendo se pudiera lograr un objetivo en el que la mayor cantidad de salvadoreños que están autorizados, porque son un millón en total. 1.4. 1.4. 1.4. Es una cantidad muy importante que puede inclinar la balanza fácilmente en esta elección del 4 de febrero de 2024. Fíjate que 1.4 son los que están aptos para votar. Y de esos, el 80%, lo que hablábamos, de los 741.094, están aptos para votar en línea. Quiere decir que tienen su dirección aquí en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo. Y el otro 20% va a ser de forma presencial. O sea, sí es una minoría y aún así se está implementando alrededor de 42 centros de votación. Y eso quiere decir que, por ejemplo, yo decía, en California son siete centros de votación. Es importante en California que sepan que sí va a haber el consulado de San Bernardino y el de Fresno. Son los únicos consulados en California que van a estar abiertos para ser un centro de votación. El resto son hoteles, incluso son unos estudios en Los Ángeles. Y yo he puesto en mis redes sociales toda la información, estado por estado, para que ustedes vayan buscando dónde van a tener que ir a votar ese día con su DUI, con la dirección en El Salvador, o con su pasaporte. Entonces, es bastante de estar informando, Natán, y yo te agradecería que tú también lo estés haciendo constantemente, porque sí es un gran reto. Es decir, la gente sabe dónde queda tu consulado, pero ya estar buscando un hotel y saber cuál es el hotel ya requiere de votar atención, a ver cuál es la dirección, etc. Es el universo menor, porque los que van a votar presencial lo van a hacer sí en algunos centros de votación que han sido contratados por el Tribunal Supremo Electoral y también las embajadas y los consulados de El Salvador. Porque hay que decir, en el caso del voto presencial, hay centros de votación en Europa, hay centros de votación en varias partes del mundo, en Canadá, pero la masa de salvadoreños... El 95% está aquí en Estados Unidos. Sí, exactamente. O sea, sin duda alguna, la apuesta es Estados Unidos, porque es donde está la gran cantidad de salvadoreños, y sí se les ha abierto para toda otra parte del mundo, también es la oportunidad. O sea, sí también se está considerando los salvadoreños que están en otros lados, pero el énfasis mayor está aquí en Estados Unidos, o sea, está la cantidad, el 95% de esas. Había una polémica, como usted la visualizó, por el tema de autorizar el DUI, que igual como votaron, como van a votar los salvadoreños de manera presencial, con el DUI vencido, se equiparará para en El Salvador, y también la oposición estaba un poco criticando que era una medida electoral. Pero eso se ha hecho en otras ocasiones. Sí, claro. Siempre se les ha dado una disposición transitoria de darles la oportunidad a la gente que no tiene su DUI vigente de votar, y creo que está perfecto que lo hicieran también en El Salvador. Al final creo que lo importante es que participen, que vayan, que voten, que seleccionen a quien quieran, que sean sus representantes, ya sea como presidente, si van a apoyar la reelección del presidente Nayib Bukele, si están de acuerdo con todos los cambios que se han hecho en El Salvador, o no, y si no, también de los diputados, porque diputados hay bastantes también alternativas, pero yo les decía en el video que yo subí, la bancada Cian es la que le ha dado gobernabilidad al presidente. Hay dos momentos, el momento en el que el presidente se inscribe en el Tribunal Supremo Electoral, donde habla de una cifra, 45 diputados, que es mayoría absoluta, que es lo mínimo que necesita decir. Ya con el cambio. Ya con el cambio, con 24 menos diputados. Y eso garantizaría que continúe dándole gobernabilidad, decía él, a lo que se vendría a partir del 1 de junio de 2020. Yo te voy a decir que sí ha habido bastante productividad legislativa, es decir, antes para sacar una ley pasaba una y otra y otra legislatura, o para hacer una reforma, era súper engorroso. Entonces, sí ha habido bastante productividad y se ha hecho también la legislación y se ha adecuado a las necesidades. Por ejemplo, estábamos viendo con Starlink, cuando iba a abrir operaciones en El Salvador, no se tenía legislado nada que tuviera que ver con el internet satelital. Entonces, se hizo acorde para que una empresa como es Starlink pudiera operar en nuestro territorio. El mismo Google. El mismo Google. Se ha hecho bastante también para atraer empresas que tengan que ver con tecnología. Y esto se ha dado precisamente porque se tiene el acompañamiento. Voy a dejarlo planteado, porque esta etapa, esta segunda etapa que quiero de esta entrevista, quisiera que platicáramos con usted, embajadora referente, a los retos y desafíos que plantea un segundo gobierno, un segundo mandato del presidente Bukele. De acuerdo. Cualquiera de las encuestas que usted analiza, plantean que es irrefutable la victoria del presidente Bukele. Pero sí hay aceptación de la gente, pero también hay demandas. Y yo sé que también usted tiene claro y las identifica. Bueno, si usted me lo permite, también pues preguntarle si le gustaría seguir acompañando al presidente Bukele en un segundo periodo de la presidencia. Sí, porque ya veo que solo él va para reelección. No, él ya dijo que solo él es el vicepresidente. Él es el vicepresidente. Y dijo que hay que trabajar, hay que ganarse el estar en el segundo gobierno. Pero es más importante porque viene un desafío, que es la economía. Muchos dicen la economía. Pero hay otro elemento también que piensan que se puede llevar paralelo, que es el tema del combate a la corrupción. Usted habló por mucho tiempo de un pacto de corruptos, de eso que le hizo tanto daño a la sociedad salvadoreña. Esto se ha estirpado, falta todavía más. Bueno, hay grandes escándalos de corrupción que han salpicado a los gobiernos en el pasado y que todavía están en los tribunales pendientes, quienes son los protagonistas principales de esto, para que puedan tener una sentencia de parte de la justicia salvadoreña. Voy a hacer la pausa comercial y regresamos de inmediato. No nos cambien, estamos conversando con la señora embajadora de El Salvador en la capital de los Estados Unidos, en Washington. Así que no pierda la sintonía, regresamos de inmediato. La señora embajadora de El Salvador desapareció el 4 de octubre 2009. Oímos que le sonó el teléfono, que se reunían a las 9 de la mañana, vino él, se bañó, se cambió y se fue. A las 7 de la noche me dice mi hijo, mami, Cuchín, le decíamos, Cuchín, no ha venido, mami. Yo me di cuenta el día lunes cuando salió las noticias que varios muchachos me habían matado ahí por el cuerpo bombero, de ahí fue donde yo sentí la corazonada que mi hijo no había llegado. Dígale, pobrecita, la niña Tere ya no encontró a su hijo, dice que le dijo. Ni lo encontrará, dice que le decía, ese dos plomazos le di, lo dejé en un hoyo metido junto con otro, con otro vato, dice que le dijo. ¿Estás segura que es fe? Sí, ¿Por qué está fe? Porque es un tapazo que se lo compre. Tantas madres también que lloran por sus hijos, que estos pandilleros nunca hacen algo bueno, siempre se les daño a la sociedad. Es horrible no saber nada. Es lo más espantoso que puede haber. ¿Cómo un ser humano se puede desaparecer así? Y yo presumo que uno de los que están ahí sea mi hijo. Mi nombre es Jocelyn Janet Amayna Morado. Soy barista en Baisa Café. Me encanta la atención al cliente. Me encanta preparar bebidas como alimentos. Quali es nuestra fuente principal para elaborar todas nuestras bebidas. Iniciando por nuestro café tradicional, ya que le da un toque especial a nuestro café, un buen sabor, un buen pH balanceado. También al igual que nuestros métodos, el sabor es auténtico, se percibe un sabor único en Igualau. Invito a todas las personas a visitar nuestra tienda como Baisa Café, ya que es un lugar auténtico y único por nuestro spring. ¿Están buscando algo hecho en El Salvador? Pueden venir aquí. Junto a Quali estamos inspirados por naturaleza. y un lugar auténtico. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Transparencia es nuestra bandera. Cada voto cuenta. Cada voz es escuchada. Garantizamos que tu voto y todos los votos cuenten, dando la credibilidad a los resultados a nivel nacional y en el extranjero. Porque creemos en una democracia participativa. Tribunal Supremo Electoral. Modernización. Transparencia. Independencia. Transparencia. 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 muy bien, gracias por continuar con nosotros, quiero decirte que esta gira de la conexión elecciones 2024 pueblo salvadoreño tú decides las cosas como son es gracias a envíos guatemex no te compliques la vida, envía las encomiendas a tus familiares en El Salvador con envío guatemex, que es servicio garantizado digamos a tu domicilio, y lo más importante es que no se te cobra por el peso de la caja, sino por la medida, y además quiero decirte que a partir del pasado 4 de enero ya abrió la Santa Neca de la Mission si te encuentras en la bahía de San Francisco y buscas un lugar con comida casera salvamex preparada en el momento pues nuestros amigos de la Santa Neca de la Mission, es el lugar donde debes de ir a visitar prepárate para transformar tu futuro inmobiliario con Gloria Royal Group si deseas vender, comprar contacta ahora mismo a Gloria Royal Group te brindará una asesoría integral como agente de bienes raíces en Massachusetts y New Hampshire más información a 617-548-7934 o a www.gloriaroyalgroup.com y recuerda que Sunset Travel es la agencia de multiservicio ahora que estás en temporada de impuestos sin contact Sunset Travel te ayuda para que puedas también obtener tu número ITIN y también Sunset Travel ahí están apareciendo los números en pantalla puedes comprar los boletos económicos de avión si vas a ir a votar El Salvador el 4 de febrero por favor Sunset Travel es tu mejor opción cuando seguimos conversando en la capital de los Estados Unidos con la señora embajadora de nuestro país de El Salvador en Washington doña Milena Mayorga a quien le agradecemos el que nos haya permitido poder tener esta entrevista esta parte para mí es la almendra de la plática que quiero tener con usted porque el presidente ha sido claro él tiene un último gabinete una última reunión con su gabinete y habla claro inclusive estuvo el fiscal general de la república ahí se manda un mensaje contundente no quiero ser recordado como un presidente que no robó pero que se rodeó de un montón de ladrones haciendo una comparación con el presidente José Napoleón Duarte Duarte muy contundente lo que el presidente y estamos hablando del tema de combate a la corrupción es más ahí habló de la construcción del SECOP que va a ser el centro de confinamiento para la corrupción Sí, mira lo que pasa es que El Salvador fue golpeado por el flagelo de la corrupción se estima alrededor de unos 37 mil millones de dólares que pudieran haber sido invertidos en educación seguridad muchas otras obras en salud y por eso es que El Salvador careció también de tanto y creo que por eso es que había que ponerle un alto un freno yo te digo que me parece bien que haya solicitado investigaciones al final del término de los 5 años de su gobierno porque sabemos que pueden haber auditorías que vean cada ministerio es tan grande tiene veces tantas direcciones que está bien que hagan una investigación y se deduzcan si hay responsabilidades o no pero creo que si es un gran mensaje que también te están diciendo bueno te lo estoy advirtiendo si lo hiciste no te mandé que lo hiciera creo que la gente ha tomado bien eso estaremos pendientes de ver si se van a llevar a cabo algunas investigaciones precisas si esas investigaciones están en curso desconozco pero creo que también el llamado fue a seguir trabajando hasta el sería hasta mayo verdad y después realmente nadie está pegado en su silla nadie tiene seguro nada no es realmente eso es bueno embajadora creo que sí porque a veces puede ser que uno se confíe verdad o se acomoda se acomoda se confía pero si tú estás dispuesto a poner tu puesto verdad a la orden del presidente y que decían si está bien para seguir o no en esa posición es una buena dinámica ahora hay una cosa que es primordial y creería yo que también necesario que la abordemos con con usted no hay un salvadoreño creo yo con 4-2 de frente que no reconozca inclusive hay oposición que es muy pero muy madura y objetiva que advierte que el logro que se obtuvo en el 2023 en materia de seguridad llevando a El Salvador al país más seguro de Latinoamérica porque desafortunadamente no pudimos lograr arrebatar ese lugar tan privilegiado que tiene Canadá pero sin duda alguna es un avance muy significativo cerrar con una cantidad tan baja de violencia y criminalidad algo que era impensable y lo logra el gobierno del presidente es que incluso muchos de nosotros vivimos en una burbuja es decir hay gente que habla desde la comodidad de su privilegio y hay gente que de verdad sufrió mucho con las pandillas entonces el que no lo hay gente que todavía que no lo reconozca es de verdad duele escuchar a veces palabras desde su posición esa de como yo digo con muchos privilegios pero la gente ¿pero por qué no lo reconocen en Madra? ¿no lo reconocen por ignorancia? ¿por qué no? ¿no lo reconocen por ¿por qué no les afectó nunca? ¿por qué no les afectó nunca? o porque simplemente a ellos no les no les no les atacaban las malas no les sí pero a la mayoría sí y yo te digo cuando yo anduve en territorio ¿verdad? como política y sí o sea escuchabas unas historias y creo que que es incluso hasta algo de una oración contestada por muchos ¿verdad? el que ya tú puedas entrar a tu casa salir a tu casa llevar que alguien te visite como lo más normal que puede ser en la vida cotidiana que ahora ya ya eso ya se está volviendo otra vez una normalidad es una bendición que el salvador ya tú puedas trasladarte que puedas hacer turismo que puedas hacer muchas actividades es una gran es bajo la tranquilidad y la paz es una gran bendición pero a ver el presidente no está utilizando herramientas que no estén que no estuviesen a disposición de los gobiernos en el pasado entonces porque si había maletines negros para lograr algunas votaciones emblemáticas porque tú lo sabes esa era la dinámica que existía usted lo denunció varias ocasiones sí yo lo denuncié muchas veces que ahí se ponían de acuerdo todos o sea y por eso es que los que están diciendo de que se digamos por el tema que se demolió el monumento de la reconciliación es que es que mira realmente fue impensable que los que tanto pelearon en guerra luego eran amigos y todo bajo la mesa se ponían de acuerdo y así lograron gobiernos de un lado y del otro entonces creo yo que más bien realmente fue un pacto el pacto de corruptos que yo denuncié ahora lo que yo manifiesto ok bueno el tema de seguridad yo creo que sí hasta los opositores lo están percibiendo que es una gran ventaja es un gran cambio opositor sensato porque hay otro perfil de opositor que testarud que sí y que no y que dice y que y que la oferta electoral es que lo van a quitar entonces no podemos permitir que el salvador vuelva al pasado o sea si es algo muy bueno y tiene que ser sostenible en el tiempo y de qué depende que de usted embajadora que esto sea sostenible porque hay un temor de la población si la población lo expresa claramente queremos régimen de excepción no queremos que quiten régimen de excepción de hecho parte de el combustible que tiene al presidente con los altos niveles de aceptación y popularidad en cualquiera de las encuestas hablemos de las últimas tres hablemos de la UCA de la Universidad Francisco Gaviria y de Sid Galo tendencias electorales es el combustible es y lo dice la gente claramente el haber logrado controlar la paz tranquilidad y controlar el fenómeno pero todavía es todavía hay unos pequeños reductos todavía hay unos pequeños reductos pequeñas células que hay que todavía extirpar y creo yo que por eso es necesario que sea sostenible lo decía el presidente en el Space que sostuvo la semana pasada que decía que si él quisiera ver que todo esto sea sostenible en el tiempo es decir que la seguridad que se está viviendo ahorita sea sostenible en el tiempo porque si tú tienes seguridad hay mayores oportunidades por ejemplo vimos cómo se aumentó el turismo entonces quiere decir que todavía todavía tenemos donde crecer en turismo muchísimo muchísimo donde crecer además de ello hablábamos que esto te permite también un país más estable para que también vengan inversiones verdad que es lo que estamos trabajando y hemos trabajado desde el día uno aquí en Estados Unidos y creería yo que todavía es un lugar donde podemos todavía crecer mucho más además de ello pienso que todos los proyectos de infraestructura que se tienen planificados que se puedan implementar en este próximo quinquenio se habla de un metro se habla de el tren que sería la idea es que se conecte con el tren maya se habla de bueno todas las partes de la unión que creo que es muy importante para poder desarrollar la zona costera hay muchos proyectos que se tienen que ir implementando pero lo primordial era invertir en era como tenés que empezar por las bases y era salud seguridad educación y creo que después de ahí se puede ir la semana pasada entrevistaba al candidato a la presidencia Manuel Flores y me decía él en tono molesto de que este gobierno no que yo le mencionara un tan solo proyecto que este gobierno había ejecutado porque él decía que este gobierno hablándome de la puerta del diablo de la remozada puerta del diablo y que tuvo un récord de asistencia de turismo impresionante impresionante de que ese había sido un proyecto que ellos habían comenzado y que este gobierno del presidente Euclid lo había inaugurado es decir el ataque ha ido enfilado pero yo te digo que al final bueno ellos no concluyeron la presa El Chaparral la presa El Chaparral la empezaron gobiernos anteriores y porque no la concluyó la FMLN tuvieron dos mandatos entonces aquí de verdad si vamos a hablar de obras ellos tuvieron oportunidad incluso de construir el hospital Rosales y muchas otras obras que va a ser el gobierno del presidente Nayib Bukele quienes lo van a lograr y él fue el que logró ya al final poder aperturar esa presa porque era un sinónimo de una corrupción enorme y así ¿me entiendes? hay otros proyectos que se han se han tomado quizás más tiempo del debido pero lo importante es que se concluyan y creo que yo una vez hablé con uno de los representantes de Google que vino a mi oficina y me dijo lo que le gustaba a Google era que veían que El Salvador era un país que sí estaba implementando los proyectos que se ponía como meta estamos hablando por ejemplo de los proyectos de educación que son los que más nos abrieron la puerta con Google se les dio 100% tablets y computadoras a todos los estudiantes igualmente se está tratando de trasladar todo lo que es el gobierno a un gobierno digital pero lo estamos implementando estamos en el camino y se está haciendo no solo es un proyecto y esto me lo decía la empresa privada entonces qué importante es ese feedback que te da la empresa privada de que sí se puede trabajar con el gobierno que sí se pueden implementar proyectos y que sí se concluyen no solo quedan en la mesa porque se trata de invisibilizar el trabajo que usted está desarrollando embajadora para tratar de atraer la mayor cantidad de inversión posible al país porque digo opositores recalcitrantes hablan de cero inversión que se les diga cuál es la inversión que se ha llevado a El Salvador y yo entiendo que usted ha enfocado mucho su esfuerzo como embajadora de El Salvador aquí en los Estados Unidos para tratar de convencer empresarios que vayan a invertir en El Salvador hemos hecho muchas misiones de negocios y además de eso también hemos llevado bastantes digamos las últimas como la Cámara de Comercio Hispana de Atlanta con Invest Georgia es decir ellos tienen que venir a explorar las condiciones y conocer además cuáles son las ventajas yo te voy a decir el mismo embajador Duncan también hablaba de que había una percepción como que Estados Unidos no quería que vinieran a invertir a El Salvador entonces es bien importante ahora el liderazgo que ha tomado la embajada para poder empezar a atraer esa inversión también porque si yo no te voy a negar si el mismo embajador Duncan lo ha reconocido había una percepción que como que se les estaba diciendo que no invertieran en El Salvador y eso es lo que ellos están trabajando también ellos quieren que más empresas estadounidenses vengan a El Salvador y lo estamos haciendo de la mano o sea venían venían representantes de la oposición a reunirse con gente influyente de la política en los Estados Unidos a decir y empresarios también que no invirtieran en El Salvador sí entonces todo eso es como un gran reto pero donde ha habido bastante inversión y lo sabemos ha sido en temas de logística en temas de servicios creo que hay bastante apertura más los nuevos quizás impulsos que nosotros estamos dándole para el tema tecnológico digamos estábamos ahorita poniéndonos con las metas en la embajada de lo que íbamos a hacer este año y es importante que vamos a regresar a Utah en Utah hay bastantes empresas que desarrollan softwares y tecnología que vean qué áreas pueden ellos trasladar a El Salvador para que también vean que hay rentabilidad ¿verdad? en nuevos cuando desarrollan nuevos productos todavía tenemos que movernos más pero tenemos un mapa muy claro y creo que si trabajamos de la mano incluso con la embajada americana en El Salvador vamos a lograrlo de mejor forma pero cuando teníamos embajadoras que se dedicaban simplemente a meterse en la vida política de El Salvador era bien difícil y tú sabes de quién estoy hablando el tema de la migración inversa es decir crear las condiciones para que desde la asamblea legislativa existan leyes que les permitan a los salvadoreños regresar llevarse todo lo que han construido aquí y se ha logrado con el famoso con la ley que de menaje tiene un nombre específico ¿usted cree embajadora que se puede hacer aún más porque había como una queja sobre el tema de los bancos de la banca de salvadoreños ese es un gran reto ese es un gran reto que tenemos está incluido en esta ley de retorno ley de retorno creo que se llama de nuestra diáspora está incluido el tema financiero porque ¿cómo poder que tu historial crediticio en Estados Unidos sea válido en El Salvador? porque cuando tú vienes a abrir una cuenta de banco al Salvador no te conocen pero si tú ya tienes una trayectoria y puedes mostrar o peor o peor si haces una transferencia de un banco de los Estados Unidos a un banco en El Salvador para poder comprar una casa para poder cerrar un negocio te lo retienen y a veces y te investigan exactamente hay leyes internacionales que tenemos que apegarnos que son las leyes de lavado de dinero pero a veces son bien los bancos también hacen como más engorroso este proceso pero digamos que hay este incentivo para poder trasladar tu homenaje de casa dos vehículos nosotros estuvimos hablando de esto con el con el el director de aduanas porque muchas veces a aduanas le están culpabilizando de muchas cosas que realmente el problema son las navieras son los couriers son las empresas que uno contrata dicen que es mucho más fácil hacerlo con empresas latinas o salvadoreñas que con las americanas esto es como uno de los consejos y ellos van a empezar a poner quizás como las tarifas y los procesos para que los conozcamos para que nosotros tengamos la libertad de obviamente seleccionar la empresa que mejor nos digamos queramos a todo eso yo creo que también es importante mencionar Natán de la inversión que los salvadoreños están llevando son alrededor de 700 millones aún con la dificultad para trasladar dinero se han logrado 700 millones de inversión de empresas salvadoreñas de salvadoreños que han manifestado su intención de poder aperturar un negocio en El Salvador ahora si nosotros logramos que esta facilidad de traslado de dinero sea todavía más óptima creo que va a ser todavía una cifra mayor pero creo que el acompañamiento de la diáspora y además que los empresarios salvadoreños ya te están abriendo la puerta a los otros empresarios con los que ellos tratan digamos con los que ellos hacen negocios que son muchos de los empresarios que hemos llevado a El Salvador y que ya montaron incluso empresas de call center para poder dar servicios desde El Salvador estoy hablando de empresas que no son de salvadoreños pero que sí se han logrado por esas buenas relaciones ¿cuáles son desde su punto de vista los mayores retos que plantea esta relación yo lo denomino de esta manera pero no sé si usted lo ve también de esta forma es como un relanzamiento de las relaciones entre El Salvador y los Estados Unidos se lo voy a explicar por qué porque hasta el último momento la oposición política le apostó a que los Estados Unidos interviniera para evitar que el presidente Bukele pudiera postularse a un segundo mandato eso no ocurrió de hecho altos funcionarios del gobierno del presidente Joe Biden llegaron a El Salvador usted se reunió con Anthony Blinken usted se reunió también con otros funcionarios bueno llegó un alto funcionario el subsecretario han habido bastantes visitas de buen nivel a El Salvador y dijeron el tema de la elección de los Salvador la elección o el camino que desean los Salvador es un tema que lo van a resolver los salvadoreños digo se hizo énfasis desde el primer momento en que llega a la presidencia el presidente Bukele que se debía de fundar una relación no solo con los Estados Unidos no con todos los países en el respeto en la autodeterminación y la libertad de los pueblos a tomar sus propias decisiones eso es lo que siempre se insistía y al final y se insiste al final cree usted que se logró dado por cómo están las relaciones en este momento entre Estados Unidos yo creo que sí es importante que se haga un antes y un después porque no pueden haber embajadores que vengan a imponernos su forma de pensar su ideología casi que su lista de las cosas que quieren que haga un presidente es insólito como un embajador le va a decir a un presidente qué hacer en su país no es ni la jerarquía pues decir creo que se excedieron y creo que ellos lo bueno es que recapacitaron y ahora y esos embajadores fueron retirados además sí ahora hay una una relación basada en el respeto en una colaboración de lo que debe de haber existir colaboración al mismo nivel lo que nos piden también que sea recíproco y creo que esto es importante en una relación entre entre países hermanos que han sido amigos por por mucho tiempo y que tenemos tanto en común entonces al final es una relación mucho más sana creo que más propositiva en donde vemos también yo creo que el embajador nunca ha hecho una gran labor de querer también apoyar en áreas verdad vemos cooperación vemos vemos esa apertura y yo sí creo que la asignación del embajador nunca sí ha sido muy buena además también aquí en Washington también estamos trabajando siempre de la mano en muchas agencias nunca dejaron de trabajar porque esto también nosotros somos grandes aliados en materia de defensa de seguridad en migración hay muchos otros temas de los cuales todo el tema político empantanaba lo bueno que se estaba haciendo en otras áreas con otras agencias y esto siempre siguió verdad ese trabajo siempre siguió sabemos que Estados Unidos está sufriendo de una ola de migración grande que sí se encuentra en crisis ahorita mismo hay un conflicto entre dos estados Texas y Nueva York por el tema de los denominados estados santuarios para migrantes migrantes sí es sí es un tema de crisis propia interna y hacer énfasis en que el mismo embajador ha dicho que la migración de salvadoreños hacia los Estados Unidos ha bajado sí porque se veía que entonces el tema seguridad desde que se implementó el régimen de excepción se empezó a ver que cayó digamos las cifras empezamos a ver que disminuía 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 y con el fenómeno que se tiene la percepción que la frontera está abierta porque estamos luchando contra ese fenómeno en que dicen hoy sí es cuando hay que pasar entonces por eso es que se ha visto una oleada de todas partes del mundo y Centroamérica se ve afectado como la ruta es decir es la ruta del migrante vemos como muchos vuelos vienen de Europa hacen escala en El Salvador luego se van a Nicaragua y ahí empiezan su peregrinación su ruta entonces sí nosotros estamos en constante colaboración con el gobierno de Estados Unidos en materia de migración y creo que eso es lo importante porque se necesita tener relaciones sanas es importantísimo bueno tres cosas prioritarias que me quedarían para poder abordar en una en un análisis concluyente de esta plática que estoy teniendo con la embajadora de El Salvador en Washington Milena Mayorga los retos de el eventual segundo quinquenio del presidente cuáles serían esos ejes transversales y obviamente he reservado para el final la pregunta del millón si le gustaría si le llamaran a continuar por supuesto siendo parte de este proceso histórico de transformación que lo ha denominado así muchísima gente en El Salvador a ella como funcionaria y ahora mismo en el puesto que le delegaron que era precisamente representar a los salvadoreños como embajadora en la capital de los Estados Unidos el que es hoy por hoy considerado el país que históricamente ha sido socio estratégico de El Salvador solo quiero recordarles que Luke Dental Clinic es la mejor opción que tiene para regresarte a estos tratamientos médicos odontológicos mucho más barato que te lo realices aquí en los Estados Unidos o en Canadá si vas a ir a votar a El Salvador agenda ya con Luke Dental Clinic por favor para que te puedas desarrollar cualquier tratamiento no importa cual sea de verdad te lo digo solamente cuando llames al número que está apareciendo en pantalla diles a los doctores que lo escuchaste aquí en las cosas como son plataformas digitales y recuerda además que ya existe una empresa que está dedicada para poder desarrollar un producto que te permita poder regresar regresa seguro regresa seguro es esa empresa especializada para los salvadoreños que quieren regresar a El Salvador pero construir ese regreso con un ahorro ahora ves si enfrentas una deportación Dios no quiera alguna otra cosa un accidente pues con regresa seguro puedes tener la posibilidad de regresar sin ningún inconveniente y bueno también te dejo aquí mismo en pantalla el código QR y el número de teléfono de Evolution Rental Service si quieres rentar un vehículo quieres ir a la montaña a la playa a la ciudad con Evolution Rental Service lo puedes hacer sin ningún problema entra al código QR por favor para que puedas recibir todos los servicios y simple y sin nada más pues contratar la renta de tu vehículo con Evolution Rental Service regresamos no nos cambien de tu vehículo Desapareció el 4 de octubre 2009. Oímos que le sonó el teléfono, que se reunían a las 9 de la mañana. Vino él, se bañó, se cambió y se fue. A las 7 de la noche me dice mi hijo, mami, Cuchín, le decíamos, Cuchín, no ha venido, mami. Yo me di cuenta el día lunes cuando salieron las noticias que varios muchachos me habían matado ahí por cuerpo bombero, de ahí fue donde yo sentí la corazonada que mi hijo no había llegado. Dije, pobrecita, la niña Tere ya no encontró a su hijo, dice que le dijo. Ni lo encontrará, dice que le decía, si a ese dos plomazos le di y lo dejé en un hoyo metido junto con otro, con otro vato, dice que le dijo. Tantas madres también que lloran por sus hijos, que estos pandilleros nunca hacen algo bueno, siempre se les daño a la sociedad. Y yo presumo que uno de los que están ahí sea mi hijo. Atención, atención. Atención, ¿estás pensando comprar un terreno? Pues ya no busques más. Lotificación Lucio Luis Turcios en el kilómetro 94 de la carretera Panamericana en Mercedes Humaña, departamento de Usulután, es tu mejor oportunidad para adquirir tu propiedad. ¿Qué esperas? Llama ya al 6980 9622 para que reserves el tuyo. Ya quedan pocos lotes disponibles. Lotificación Lucio Luis Turcios cuenta con accesos completamente pavimentados y abastecimiento de agua 100% garantizado las 24 horas del día. Y lo más importante, a un costado de la carretera Panamericana en una zona de importante desarrollo y plusvalía. No pierdas tu tiempo y llama ya al 6980 9622 y no te quedes sin tu lote en Lotificación Lucio Luis Turcios. Es momento que seamos protagonistas de esta historia. El Salvador te llama. Este próximo 4 de febrero, únete a millones de salvadoreños a ejercer tu voto, porque votar es elegir por ti y por los tuyos. Porque cada voto cuenta y juntos construimos el futuro de El Salvador. Participa. Vota. Haz que tu voz se escuche en las urnas. Vota con confianza. Tribunal Supremo Electoral. Modernización. Transparencia. Independencia. Las cosas como son. En elecciones 2024. Pueblo salvadoreño. Tú decides. Cobertura completa de la carrera electoral 2024 por la Presidencia de la República y diputados a la Asamblea Legislativa. Entrevistas con los principales protagonistas. En donde tu hermano salvadoreño que vives fuera de las fronteras patrias, serás nuestro invitado especial. Y gracias al completo patrocinio de envíos Watemex, como invitada especial de las cosas como son, la periodista española Elena Berberana, quien será parte del staff de análisis de la jornada de votaciones y de resultados electorales. Elecciones presidenciales y legislativas 2024. Pueblo salvadoreño. Tú decides. Las cosas como son. Plataformas digitales. Si tienes problemas legales en El Salvador, cuenta conmigo. Soy María José Orellana, tu abogada en El Salvador. Gracias. 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 Vota por Alexia Rivas. Casilla 3. Muy bien, estamos de regreso. Gracias por continuar en nuestra sintonía, amigos y paisanos. Vamos a ir a la conclusión de esta plática, arrancando la semana productiva desde la capital de los Estados Unidos con la embajadora Milena Mayorga. Embajadora, ¿cuáles son desde su punto de vista los más grandes retos que plantea el eventual nuevo gobierno del presidente? Digo también porque se van a elegir menos diputados, una exigencia que tenía la gente, la gente quería menos diputados y se van a elegir muchísimo menos alcaldes, aunque va a ser una elección el 3 de marzo un poquito más alejado. Pero el 4 de febrero, y por lo que está pasando ya con los hermanos salvadoreños que ya están votando con el voto remoto, pues es como la fecha clave, ¿verdad? Claro, bueno, yo creo que el nuevo, quizás, el nuevo orden territorial va a ser muy favorable, menos alcaldes, va a ser más factible poder trabajar con 44 alcaldías. 44 de 262 que había. Sí, imagínate, creo que... Ese reordenamiento territorial, ¿cree usted que va a permitir poder llevar de manera más efectiva los recursos y desarrollo, que es lo más importante? Sí, creo que sí. Vamos a tener que ver un proceso de adaptación, ¿verdad? Creo que como todo proceso de adaptación requiere un tiempo, pero sí creo que va a ser un bonito reto. Vamos a modernizar un poco también el país en este aspecto, cuando se redujeron también los diputados, como tú decías, para un país tan chiquito, si eran demasiados diputados los 84, entonces el recorte también creo que va a ser favorable para el trabajo que se está haciendo y los recursos que también se invierten en mantener, ¿verdad? Para más diputados y todo lo que conlleva. Pero creo que los retos, como yo te mencionaba, es poder darle continuidad al tema de seguridad como el principal motor que necesita El Salvador. Necesitamos que eso sea sostenible en el tiempo y que eso nos va a permitir poder atraer compañías que nos permitan poder también dinamizar más la economía en el sentido de que hayan más empleos. Ahora la gente también ya puede emprender, que creo que también es lo difícil antes, que tú emprendías, pero que tenías que pagar extorsión y tenías que tener, ¿verdad? Esa prácticamente era difícil ese reto y los, por cada, mira, por cada dólar que el gobierno está invirtiendo en infraestructura, se ve un retorno de la empresa privada, entonces es importante que todos los proyectos, digamos, se concluyan. Vamos a ver el viaducto de los chorros, esto va a generar muchísima mejor conexión con la zona occidente, el de San Miguel, el de San Miguel también, el bypass de San Miguel que ya está completamente terminado. Ahora, todo lo que es la franja costera, que también va a llevar bastante desarrollo lo que es la franja costera de Oriente, poder, cómo implementar todos los proyectos que hayan estado pendientes, porque realmente, yo te voy a decir, se tenía que iniciar, como dice la primera dama, por el principio, es decir, por lo más necesario, que era la salud, la educación, la seguridad, y con todo esto nos va a permitir entonces el tema de infraestructura, si se hace ese metro, que creo que sí es una, es algo muy visionario, es importante, le va a llevar, va a mejorar todo el tema del tráfico, el tráfico. Y si se lograra todo eso que usted está planteando, embajadora, si se logra consolidar el tema de la, de la seguridad, de la seguridad, pero, así, exacto, pero la seguridad como eje transversal para poder atraer inversión, ¿cree usted que se puede comenzar a pensar en un milagro económico, es decir, mejorar la economía de los, de los salvadoreños, mejores empleos, más remunerados, es decir, tratar de ver tantos salvadoreños en la informalidad, en las calles, vendiendo, que, bueno, ha sido el común denominador, sin duda alguna, de lo que, de lo que ha sido en el pasado, y después de la, de la firma del acuerdo de Chapultepec, que, que se suponía le pondría fin al, 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 al conflicto armado y que vendría la paz, pero, realmente, no fue, no fue así. Sí, no, hubo un, un conflicto social, pero, te digo que, mira, también tenemos que ver la coyuntura que se está viviendo internacionalmente, como ha afectado, eh, también, digamos, la economía aquí en Estados Unidos, la, la, la guerra de Ucrania, eh, es impactante, también, eh, el costo de la, de, 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 que se tiene de, 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 de la canasta básica aquí en Estados Unidos, también, ha afectado, es decir, un fenómeno que nos, nos ha impactado, siempre El Salvador es impactado por lo de afuera, pero se está trabajando mucho en el tema, también, de soberanía alimentaria, creo yo que a este King Kenyon se le tiene que apostar más a ese tema, nosotros estuvimos trabajando con la visita del secretario de Agricultura de Maryland, al Salvador, en una de las misiones que llevamos, para poder compartir, y, eh, esa, digamos, buenas prácticas que se tienen y tecnificar más a nuestros agricultores, porque necesitamos recuperar nuestras tierras, y no depender tanto de, de los países hermanos, nuestros vecinos, eh, creo que también esto, esto ayudaría mucho, y creo que se va, se va, se va, se nos va a permitir en este King Kenyon. Entonces, salud, educación, agricultura, economía, mayor inversión, y qué, qué, qué rol van a jugar los empresarios, digo, no estamos hablando de los empresarios que, de, de, no sé si, pues, en, 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 en el conglomerado de empresas que habían en aquello que se denominaba NEP, o aquellos tanques de pensamientos que estuvieron durante los periodos de, 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 de Arena, y del FMLN, FUSADES, y todos esos, no, el, el, el compromiso de transformar al, al empresario salvadoreño para, para comprometerse a, a la, de la mano del gobierno, facilitar las reglas claras para poder sacar adelante la economía. Claro, bueno, yo creo que los sectores que más se han visto favorecidos, eh, en este primer quinquenio señor presidente Nevis Bukele, ha sido el sector de construcción, hemos visto cuántos, eh, digamos, edificios y, de apartamentos y todos se están construyendo, eh, también creo que tiene que ir de la mano con un, eh, acceso también a, 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 a vivienda, digamos, popular, eh, creo que eso también es algo que se va a tomar en consideración y, imagínate, es que realmente había que reconstruir El Salvador y, y, y había que, que, que empezar a, a sentar esas bases. Pero creo que los sectores, eh, que te he mencionado se ha visto muy favorecido, se ha, se ha trabajado muy bien de la mano con la empresa privada y ahora, pues, creo que el respaldo que se le va a dar al presidente Bukele en estas elecciones es tanto fuera del país, que es el tema que, que hoy ya estábamos abordando desde el principio con el voto en el exterior, como el tema dentro de casa, es muy importante porque creo que es, eh, respaldo a las políticas públicas que, bajo incluso emergencias, tuvo que tomar, digamos, en tiempo de COVID, como trabajo con la empresa privada para poder ir abriendo cada uno de los sectores necesarios, eh, se ha tenido muy buenas relaciones, eh, es decir, cómo hemos podido nosotros, eh, llevar, ¿verdad?, cada una de las etapas que se vivieron en estos cinco últimos años. Ahora bien, creo yo que habría que, que ver, ¿verdad?, yo creo que si el respaldo lo va a tener, va a ser un respaldo muy significativo hacia la candidatura a la reelección del presidente Nayib Bukele y nosotros ahora aquí en Estados Unidos, pues, el llamado es a que nosotros, eh, mostremos, eh, de verdad ese cariño, votando. Sí. Dos cosas y dos últimas preguntas, si me lo permite usted, embajadora. ¿Qué rescato del space que batió récord a nivel internacional del presidente? Lo primero dice, es necesario darle continuidad a las políticas de Estado que hemos implementado y de gobierno que hemos implementado con un segundo mandato. Pero además dice, no me interesa, eh, una reelección indefinida, eh, dejando abierto el camino para que después del dos mil, eh. Es que la gente lo pide. Ahí voy. Hasta el infinito. Pero la gente, pero la gente pide, bueno, evidentemente, usted lo ha escuchado y lo expresan, ¿verdad? Pero mira, yo creo que sí era necesario poder darle la oportunidad a los salvadoreños de que si hay un buen gobernante se le dé el chance de una reelección, como se hace aquí en Estados Unidos, como se hace en muchas otras partes del mundo. Creo que sí es un buen precedente, hay un, es, creo que la mayoría está de acuerdo en esa decisión y, y si no, pues, eh, ahí están las votaciones para que usted, eh, lo, lo, lo exprese por medio de las urnas. Una, una, una opinión personal, embajadora. ¿Usted estaría de acuerdo en reformas constitucionales? ¿Le visito, eh, le visito o, eh, referéndum consultivo o ese tipo de situaciones? Digo, dado que el presidente dice, yo, eh, después del dos mil veintinueve no, no, no continuaría, pero por medio de esta herramienta de ya de un plebiscito o un referéndum, pues, plantearle no solo esa, esa consulta, sino las grandes decisiones que se puedan tomar a futuro del gobierno. Porque hay una cosa, a los salvadoreños nunca le han consultado las grandes decisiones. Se privatizó la banca, se dolarizó el país y no se le consultó nunca. Entonces, para ir un poco fidelizando. Mira, yo, yo, yo creería que habría que analizarlo, ¿verdad? Se había hecho una propuesta de, 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 algunas reformas a la constitución. Eh, al final no se implementaron. Eh, creo que él, eh, sabrá, ¿verdad? Con el vicepresidente, también, Félix Ulloa, quien estaba a cargo del estudio de nuestra constitución, si, si era, si es necesario o no. Creo que lo, lo, lo iremos viendo por ahora. Eh, creo que la oportunidad que se nos ha dado de poder tener la opción de reelección del presidente, es, 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 creo que es una respuesta al sentir de los salvadoreños, también. Y ahora, sobre todo, de los salvadoreños de nuestra diáspora. Que, que, que votemos, ya están las votaciones en línea. Hay que recortarlo, que hay que hacerlo, si usted tiene su duye aquí en el exterior. Eh, ingresar a votación.tse.gob.sb. Esa es la dirección. Y con ello, también, eh, obviamente, participar en estas elecciones que por primera vez se le da la oportunidad a los salvadoreños en el exterior. Y los demás que tienen su duye con dirección en el salvadoreño y pasaporte será hasta el día de las elecciones, buscando siempre dónde es el centro de votación que le va a quedar más cercano, y cualquier otra consulta, le voy a compartir el call center de cancillería, que es 1-833-607-1560. También está el tribunal, eh, tiene su whatsapp, y tiene también un portal donde pueden ustedes también consultar, por si ven que no les resulta el tema de la votación, porque hay gente que dice... Si tienen dificultades para accesar el sistema, por cualquier... Llamen el call center, hay... La identificación de... Así es, hay varias maneras. ...de rostro, etcétera. Así que, pero gracias... La pregunta del millón. Eh, ¿le gustaría continuar a usted si el presidente lo considerara o la considerara para continuar en... en un segundo periodo? Bueno, yo estoy abierta a... a lo que disponga el presidente, ¿verdad? Creo que lo más importante, que me siento satisfecha del trabajo que se ha hecho aquí en Estados Unidos. Me siento muy satisfecha de cómo vinimos a ordenar los consulados, cómo vinimos a dignificar a los salvadoreños a través de estar cercana a ellos, de... de escucharlos, de acompañarlos, y sí me siento satisfecha del trabajo, y bueno, yo creo que la respuesta no la tengo que dar yo, sino que creo que es la misma gente. La gente. Quiero agradecerle grandemente. Gracias. Admiro mucho su trabajo, la admiro además como... como funcionaria, como mujer, sé que no ha sido fácil hasta donde he llegado decir sobre la base de... del hecho de que el... el tratar de cambiar el país o transformar tiene sus costos y usted ha decidido asumir esos costos a pesar de que le ha traído muchísimos anticuerpos y hasta enemistades. Le agradezco que me haya podido recibir aquí en la capital de los Estados Unidos, aquí donde usted trabaja, donde usted tiene su centro de... de operaciones, y ojalá que cuando vaya a El Salvador... Siempre. ...que me pueda dar la entrevista. No, gracias a ti, te felicito por todo lo que has logrado, y gracias porque la verdad es que a través de... 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 este tu programa, pues nos informamos por medio de YouTube, todas las plataformas que tú usas... No, la gente... la gente... embajadora, la gente no está viendo tele, que me perdonen, la gente está viendo plataformas digitales, la gente está viendo YouTube, Facebook, Instagram... Tú lo entendiste y quizás hasta te empujaron, pues. Yo creo que sí. Pero con eso... Por hacerme un bien, por hacerme un mal, me hicieron un bien. Exactamente, total. Yo creo que los designios de Dios son así. Sí, sí, sí. Los designios de Dios son así. Muchas veces los retos que se te vienen... Y a veces no escuchamos lo que Dios nos quiere decir, ¿verdad? Pero yo sé que usted lo entiende muy bien, y yo también, y así es que... Así es que te felicito. A escuchar. Muchas gracias, embajadora. Las cosas como son. Las cosas como son, sí, plataformas digitales. Gracias, siempre a la hora. Gracias a su equipo de producción, de verdad que nos facilitaron todo el trabajo que hicimos aquí. Y, bueno, a votar. Voten. Tienen hasta el 4 de febrero todo este trecho para poder hacerlo. Ya la embajadora les decía todos los mecanismos para poder consultar si es que tienen alguna dificultad. Así es que nada. Voy a estarles presentando algunos testimonios de salvadoreños luchones, aguerridos. Me han quebrado algunos testimonios de algunos de ellos, de cómo salieron del Salvador huyendo de las maras, de cómo perdieron familiares. Y eso es desgarrador. Pero bueno, es parte de lo que ya no queremos que pase en El Salvador, de los avances y transformaciones que deben de existir. Y de que los gobiernos dejen de dejar, dejen de escucharse a ellos mismos y escuchar a la población. Gobierno que escucha, gobierno que entiende, porque la voz de Dios es la voz del pueblo. Gracias por haberme acompañado. Pórtense bien que nada les cuesta. Ustedes me conocen. Yo soy Josué Natalbaquis. Buenos días para todos. Embajadora, se vio en la voz de Dios un poquitito. Bueno, aquí está el taller de voz. Gracias, gracias embajadora. Muy amable, muy fina. Nos vamos. Bendiciones. 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 Los conceptos vertidos en el siguiente programa son responsabilidad de nuestros invitados. Los conceptos vertidos en el siguiente programa